Sacando los tres puntos en las circunstancias que tenemos, pues muy buena, lo principal es ganar, lo hemos hecho, bueno, con muchas dificultades, pero bueno, es lo que últimamente nos está pasando porque, bueno, las circunstancias que tenemos son las que son, pero bueno, nos rehacemos y al final, bueno, conseguimos los tres puntos, compitiendo, luchando el partido hasta el final, contra un muy buen equipo, bien trabajado y que no se le puede conceder nada. Creo que la primera parte, ellos han estado mejor plantados que nosotros en el partido, no conseguíamos dar tres pases, ellos muy bien organizados y montando contras a partir de, bueno, de coger segundas jugadas con la velocidad que tienen arriba y nos han podido hacer, bueno, pues mucho daño, nos han hecho un gol, nos han podido hacer alguno más, había una muy clara ahí del palo, hemos salido vivos ahí al descanso y bueno, creo que la segunda parte sí que ha cambiado, hemos cambiado, hemos entrado mucho mejor que ellos también al partido y aparte de los dos penaltis, que creo que han sido claros, hemos tenido alguna situación más y los hemos sacado del partido y bueno, pues al final, lo normal, con el resultado por detrás, tienen que ir a base de empuje y ahí, bueno, pues también, bueno, pues nos han generado alguna situación de peligro, pero lo normal que en estos casos, cuando un equipo aprieta, nosotros también, si hubiésemos gestionado mejor alguna salida, hubiésemos podido hacer mucho daño. En definitiva, creo que, bueno, que ha podido ganar cualquiera y al final nos hemos llevado el resultado y la verdad es que, al final, los cambios siempre por lesiones, estamos en una situación que cada domingo montar un equipo cuesta muchísimo porque, bueno, sacando a gente de sitio, teniendo que contar con gente que se le espera para dentro de un mes, fuera de ritmo completamente y bueno, al final, entre unos y otros, estamos sacando los resultados y, bueno, pues dar desde aquí, bueno, a mi equipo un enorme... En enorme felicitarlos, en definitiva, porque es un esfuerzo tremendo. Yo sé que a lo mejor hay gente que cuando no conoce la situación no la valora, pero lo tengo que decir porque al final tengo un equipo muy comprometido y muy competitivo. Sí, sí, cierto es, yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, un primer tiempo soberbio, y nos fuimos 1-0 al descanso, que creo que tuvimos opciones para haber hecho el segundo, clarísimas, hemos tenido ocasiones clamorosas y, bueno, luego después se nos va el partido en dos acciones y, bueno, y perdemos un partido que el rival prácticamente no nos ha chutado a portería, ¿no? Ni entre palos, ¿no? Bueno, difícil de explicar, pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Al final, sobresaliente para los jugadores porque creo que han hecho un esfuerzo terrible, han hecho un gran partido. Sí, es cierto que luego después a raíz del 1-2, esos dos mazazos, pues, bueno, nos dejó un poco tocados y ahí fuimos un poco a lo loco y nos costó rehacernos ahí unos minutos hasta que nos rehacimos y tuveía incluso, tuvimos ocasiones clamorosas para haber empatado el partido. No pudo ser y, bueno, nada más que darle la enhorabuena al rival y, bueno, y tratar de resarcirnos con una victoria moral la próxima semana, ¿no? Alza, que... Muy riguroso, muy riguroso, tremendamente riguroso, además en una acción donde, bueno, al final ahí se abrazan prácticamente siempre todos los futbolistas. Luego el resumen yo creo que del partido está en la acción de penalti, ¿no? Paramos el penalti, sacamos la... somos capaces de sacar la primera acción y al final los rebotos, los rechazos, les caen a ellos y con tan buena fortuna de que meten gol, ¿no? Nosotros hemos tenido situaciones similares clase a Porta Vacía y no hemos sido capaces a Porta Vacía de marcar, ¿no? Bueno, ese es el resumen un poco de la fortuna que han tenido ellos para llevarse a los tres puntos y la que no hemos tenido nosotros para materializar nuestras ocasiones que yo creo que el resultado justo ya no fue, ya no un empate ni cuanto menos, ¿no? Sino una victoria hubiese sido lo más justo bajo mi punto de vista, ¿no? ¿Desde el final? Sí, ellos han salido con empuje en el inicio del segundo tiempo. Quizás ahí nos faltó, pues, quizás, pues, jugar un... o meter un pelotazo, pues, tratar de jugar más en campo contrario, pasar esos minutos, esos minutos de empuje que se hubiesen pasado, yo creo que al final hubiésemos llevado el partido a nuestro terreno. Ellos han encontrado ese penalti y, bueno, les ha venido todo, pues, sobre ruedas, ¿no? Bueno, no tengo nada que reprochar absolutamente a nadie, ni a los jugadores, ni a nadie. Bueno, el fútbol en ciertos momentos, pues, es de esta manera. Hemos ganado muchos partidos haciendo bastante menos, pero, bueno, hoy no hemos tenido la suerte y ya está, ¿no? Al final yo creo que el equipo ha jugado bien y eso es lo que nos tenemos que quedar para seguir afrontando los partidos que nos restan, ¿no? ¡Consego, consego de Ciudad Real!